Está grave, Susi. Así es, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Vamos a ver la aplicación Waze, donde podemos observar. He oído bastante los índices esta mañana. La más alta se encuentra en Las Pintas, con 144 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Loma Dorada con 128, que ya también es considerable. Tlaquepaque con 121. Miraballe con 116. La de Vallarta presenta ya 100 puntos. Y también la del centro esta mañana, con 104 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, siendo en toda la zona metropolitana, así, calidad del aire mala, Rodolfo. Malo, malo. Y ahí en Las Pintas vemos que está aún triste de pasar.